Jueves de fútbol, se completa la jornada 3 del clausura en la Liga 5 Estrellas. Deportes Televisentro le traerá en directo desde el estadio Yankel Rosenthal el partido entre los verdolagas del Maratón y los pájaros carpinteros del Génesis. Ambos equipos vienen de empatar, pero el monstruo quiere ganar en casa. Maratón vs. Génesis, jornada 3, jueves 2.50 de la tarde, aquí en tu canal Deportes TVC, el canal que tu pasión merece. Solicítalo ya a tu operador de cable.